que tal como han estado aquí hemos presentado cerca de la habitación de juan gabriel aquí tenemos la humilde habitación acá del amigo juan gabriel cuando no está él porque ha salido él cuando él está entre ellas no es humilde y que tal como se siente mío juan gabriel feliz y contento por qué tanta alegría qué es lo que tiene preparado para este día casi nada que ha hecho durante esta semana usted a eso se ha dedicado esta semana en sus tiempos libres qué es lo que hace me quitó la pregunta y el amigo rené seguro además de eso qué más se dedica usted descansa además de eso los quehaceres de la casa que colabora usted allí con su mamá con sus hermanos le toca llenar la pila que más les ayuda a hacer ahí en su casa por en vez lavar trastes pero no cocina bien para ver cuando estoy solito sí le toca cocinar no te mire como para que no para que para comer yo van a tener un detector de mentiras ahí para ver ah no hombre todos dijeran mentiras cuántos hermanos tiene hermanos varones son además de ellos son tres más tres más mi hermanos son ocho ocho cuántas tiene en la casa bueno hay creo tres nada más solo tres cinco se han ido usted es el mayor de todos no yo soy el chimpe los varones el chimpe la niña entonces si algo no algo así no niña nos agarran curvas de esta chimpa uy la risonita a usted le toca barrer la casa cuando estoy solo sí solo cuando estoy solo cuando estoy solo o sea de que casi nunca una vez al año le toca no una vez por mes no mucho cuénteme y su familia que piensa de usted aquí lo dijo Miguel ahí hubiera pitado a favor el detector de mentiras será que alguno de sus hermanos está por aquí sí aquí está un hermano ahorita pero le tiene miedo a la cámara o será que pasa con usted a platicar un rato ahí como dile que pase a platicar un rato ahí no es que el es igual que este hueón de penoso y todo y eso por qué igualiza rehenne al menos que a mis hermanas que salgan a platicar ahí a sus hermanas por qué será por qué será por qué será a qué le tienen miedo a nosotros no creo que porque no le gusta salir en video no quieren salir en el canal de las estrellas yo creo que no la que no va son arcuaris por eso y su mamá siempre está con usted sí pero ahorita no está no están no les avisó que íbamos a venir nosotros no ha salido por eso no por eso pero le avisó que íbamos a venir nosotros sí no vamos a ir a ir a ir acá ajá no es que el amigo juan estaba pensando que por eso se había ido pero ahora le estaba preguntando se había ido o será por eso no y será que podemos ir a su casa claro hoy sí le tocó barrer hoy la cuba ahorita está sola dice pues si hoy está solo ahorita sí barrió él no hoy le tocó barrer hoy sí y de las hermanas suyas cuántas están en su casa ahorita solo dos creo que hay allá no está muy seguro sí aquí voy a hacer masa creo yo pero no sé si me puede dar para hacer el almuerzo no para hacer para la cena a qué hora es hacer el almuerzo a las dos y media se comió todas las tortillas usted amigo juan no todavía sobraron para que vaya a hacer masa ya la hermana de él que ya se comió todas las tortillas que dice amigo juan si vamos a su casa que dicen los muchachos vamos vamos a pasar a conocer lo que es la habitación del amigo juan gabriel casa de habitación pero la habitación no porque la habitación no vamos a entrar no la habitación es privado aquí nos dedicamos ya a conocer entramos ya a propiedades del amigo juan gabriel donde dice que le toca donde dice que le toca llegamos a la casa de la habitación donde vive juan gabriel también tiene mascotas aquí también tiene cerca el río donde vive el amigo juan gabriel ¿cuántas veces se ha caído aquí juan gabriel? solo dos veces dos veces la primera vez de por aquí me fui y se ponía por el marañón porque estaba listo solo nomás estaba listo le queda bastante cerca el río así que esta es la casa de habitación donde vive juan gabriel donde habita dice ocho hermanas y tres cuatro ¿cuántos son por todos? somos por todos somos de los que estamos ahorita aquí de toda la familia somos doce por todos doce doce hermanos una docena dice Chocobito sí los hermanos de mi mamá también son doce doce o trece trece eran yo digo uno cada chiquito creo que poquitos trece sí y somos como familia este juan algo de por ahí viene por ahí viene la herencia por ahí viene los galán así es de que aquí hemos venido a hacer una visita por ahí a donde vive el amigo juan gabriel con todos los muchachos acá del salvador go así es de que seguimos muchachos nos veremos en el siguiente video adiós ¡Gracias!